Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente soy mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente soy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería corazón Que yo en tu lugar Si te amaría No hay necesidad Mi corazón lo quieras Como yo te quiero No seas cruel No hagas más grande Este sufrimiento Él para quererte Solamente está latiendo Quierelo tan solo un poco Te lo está pidiendo Quierelo tan solo un poco No te pide tanto No te importa que me humilles Si eso estás pensando Es mi corazón Es mi corazón el que lo está necesitando Quierelo tan solo un poco No le importa cuánto Mi corazón Me está haciendo pedazos el alma Ay corazón Ya me dijo Ya me dijo Que no logramos Ay corazón Ya no insistas Me partes el alma Ay corazón Y no entiendes Y no entiendes Por qué no te callas Quierelo tan solo un poco No te pide tanto No te pide tanto un poco No te pide tanto un poco Es mi corazón el que lo está necesitando Quierelo tan solo un poco No le importa cuánto Mi corazón Mi corazón Mi corazón Me está haciendo pedazos el alma Ay corazón Ya me dijo Que no logramos Ay corazón Ay corazón Ya no insistas Me partes el alma Ay corazón Si no entiendes Si no entiendes Por qué no te callas Si no entiendes Por qué no te callas Podría volver Pero no vuelvo Pero no vuelvo Por orgullo Simplemente Si te juré Nunca volver Debes creerme Que cumpliré Y mi promesa Es no volver Aunque me digas Que no puedes olvidarte En este mundo Nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí Y yo sin ti Y aunque me digas Que yo soy toda tu vida Como en todo lo que hay vida Existe muerte Y yo no quiero ser la muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Podrías pensar Que me dolió Que me dejaras Y es muy cierto Y es muy cierto Y como tú Comprenderás Todo ese tiempo Sufrí bastante Que juré Nunca volver Y aunque hoy me digas Que hoy Si tu vida es triste Eso debiste haber pensado Al desreírte Te juro que Por aquí Ya nada puedo hacer Y aunque me digas Que me quieres Y me quieres Aunque hoy Aunque hoy me pidas Que regrese Que regrese Que regrese Jure que nunca volveré Y no volveré Y no volveré Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Prometo seriamente No volver a molestarte Ni andar tocando Tu ventana Para hablarte Duerme tranquila Ya no vuelvo a molestarte Crucé feliz Con quien tú quieras Mientras tanto Yo voy tratando Poco a poco De olvidarte Fueron tan hermosas Todas esas cosas Todos esos días Que sinceramente Fue lo más hermoso De toda mi vida Que lástima Que nuestro amor Haya acabado Y que feliz Me sentiré Cuando yo vea Que eres feliz Con otro amor Y que te quiera Pues tú mereces Ser feliz Con quien tú quieras Fueron tan hermosas Fueron tan hermosas Todas esas noches Todos esos días Que sinceramente Fue lo más hermoso De toda mi vida Fueron tan hermoso Que lástima Que nuestro amor Haya acabado Y que feliz Me sentiré Cuando yo vea Que eres feliz Con otro amor Y que te quiera Y que te quiera Pues tú mereces Ser feliz Con quien tú quieras Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Prometo seriamente No volver a molestarte Ni andar tocando Tu ventana Para hablarte Duerme tranquila Ya no vuelvo A molestarte Cuántas cosas han pasado corazón Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste Sabrá Dios cuántas cosas Desde que me dejaste Completamente triste Y no volví a saber Y no volví a saber De ti jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote Mi amor Y sin saber Por qué Tú no volviste De mi día Ni te acuerdas Se te olvidó Se te olvidó Que existo Pero hasta allá Donde tú te encuentras Te ha de llegar Mi olvido Cuando sientas Las ansias De verme Y te arrepientas De haberme dejado Ese día Sin poder hacer nada Notarás Notarás Que mi olvido Ha llegado Cuando sientas Las ansias De haberme dejado Cuando sientas Las ansias De verme De haberme dejado Ese día Sin poder hacer nada Notarás Notarás Que mi olvido Ha llegado Tu no tienes nada Y yo tengo haces y tercia de reyes Tú no tienes nada y yo tengo haces y tercia de reyes Enseña Enseña tu juego Y vas a darte cuenta De que nada tienes Ya lo ves Corazón Como pierdes Ya lo ves Corazón Que conmigo No puedes Te doy la revancha Para que te quedes mejor convencida Que con mi cariño Nunca has de tener Ninguna salida Quisiste jugar Para ver quién se iba Y quién está pierdo Ahora que basta Ya me iba Te doy la revancha Para que te quedes mejor convencida Que con mi cariño Nunca has de tener Ninguna salida Quisiste jugar Para ver quién se iba Y quién está pierdo Ahora que basta Ya me iba Si ahora te arrepientes Y conto del alma De haberme querido Pero nunca es tarde Para levantarse Después de caído Quisiste jugar Para ver quién se iba Y quién está pierdo Ahora que basta Ya me iba Bueno Bueno Lloviendo está y a través de la lluvia hay un triste adiós y un amor termina mis lágrimas no miras la lluvia las confunde y aunque yo estoy llorando por mi no te preocupes te vas amor adiós vida mía te llevas contigo toda el alma mía llenaste de recuerdos a la ciudad entera para que de tristeza poco a poquito yo me muera Lloviendo está por eso es que no ves mis lágrimas las mismas que te seguirán a donde vayas y aunque yo sé que nunca más tú volverás te esperaré te esperaré aunque no vuelvas más te vas amor adiós vida mía te llevas contigo todo el alma mía llenaste de recuerdos a la ciudad a la ciudad entera para que de tristeza poco a poquito yo me muera Lloviendo está por eso es que no ves mis lágrimas las mismas las mismas que te seguirán a donde vayas y aunque yo sé que nunca más tú volverás te esperaré te esperaré aunque no vuelvas más Lloviendo está por eso es que no ves mis lágrimas las mismas que te seguirán a donde vayas que aunque yo sé que nunca más tú volverás probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Hemos terminado Hemos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise La verdad es que La verdad es que La verdad es que La verdad es que Yo no sé qué voy a hacer, siempre estoy pensando en ti Ya me estoy envejeciendo de tanto estarme esperando, de tanto sufrir así Yo sé bien que no vendirás, que ya tienes otro amor y que eres muy feliz Yo no encuentro la manera de olvidarte para siempre, siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Día y noche, vida mía, yo te quiero todavía Para qué voy a mentir, yo no sé qué voy a hacer Si tú ya no eres mía, cada instante de mi vida Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Día y noche, vida mía, yo te quiero todavía ¿Para qué voy a mentir, yo no sé qué voy a hacer Si tú ya no eres mía, cada instante de mi vida Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Ah, ha, 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 ha Tú eres la tristeza de mis ojos Que llora en el silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que me olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Yo he sufrido tanto Por tu ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo tranquila Conciencia Sé que pude haber yo hecho Más por ti Oscura soledad Estoy viviendo La misma soledad De tu sepulcro Tú eres El amor Del cual yo tengo El más triste recuerdo De Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Amor eterno Amor Eterno